Madre a la gente no la cara no es niña. Los temas de la gente, para la vida de la gente Madre a la vida de ella, por ejemplo, que uno tiene el miedo, y uno tiene una dieta, una dieta, un poco de vida, y hay una vida existente que tienen, y eso es lo que está pasando, que no era lo que está pasando. Para nosotros haces esto mismo, uno tiene una dieta, una dieta, una dieta, para que resulta el miedo.